Se me ha roto el corazón, un libro de la editorial Flamboyant, escrito e ilustrado por Elif Yemenisi. A la pequeña Calvin se le ha roto el corazón. Un día los amigos de Calvin no quisieron jugar con ella y con la pelota, ¡pam!, le dieron a su helado que acabó en el suelo. Calvin se sintió muy sola. Se echó a la cama para pensar cómo podría reparar su corazón. Probó con sus gatitos, a los que daba de comer cada día. Fue a casa y le pidió un vaso de leche calentito a su mamá. Se echó sobre la verde hierba, junto a las flores que cada día regaba. Pero no, su corazón seguía roto. Plim, 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 las gotitas de lluvia acariciaban su carita y salió el arco iris. Era precioso, pero su corazón seguía igual. La llegó a pensar que sería una viejita con el corazón roto. Hasta que un día una gaviota le entregó una caracola que le susurró algo al oído. Le hizo recuperar su sonrisa inmediatamente. Y supo cómo reparar su corazón. Un libro que nos habla de la autorregulación emocional. Y nos enseña cómo de la pena podemos pasar a la felicidad. Como propuesta de actividad, vamos a descargar de la web Twink este juego de mesa llamado las emociones. Solo lo necesitamos, junto a unos dados, para que el niño vaya tirando y contándonos cuándo se ha sentido enfadado, confundido, triste o feliz. Y también para los más pequeñines podemos coger caritas sin rostro y con un bolígrafo fácil dibujar cómo se sienten cada día. Es muy importante hablar de las emociones.